Hoy las aventuras de Chia, la patrulla rescata al patrulla bus. Ay, ay, ay. Y nos dejas tu nombre y país en los comentarios. Te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Qué raro, chicos! ¡No está Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Soy Chase! ¡Hola, Chase! Tengo una gran sorpresa para todos vosotros. ¡Esperadme en el centro de mando! ¡Voy para allá! ¡Qué chulo! ¡Es Ryder! Dice que nos trae una sorpresa. ¡Qué bien! La patrulla va a alucinar con este patrulla bus. ¡Sí! Chicos, mirad qué ocurre si le doy a este botoncito. ¡Hala! Y mirad qué ocurre si le doy a este otro botón. ¿Os habéis fijado cuántas cosas tiene este patrulla bus? Tiene un montón de espacio para los coches de la patrulla. ¡Qué guay! Y además, tiene un panel para las misiones. ¡Qué pasada! Tiene un montón más de botoncitos. Pero los tendré que ir probando por el camino. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Qué nervios! ¿Cuál será la sorpresa? Pues no tengo ni idea. Pero ya hace mucho rato que ha llamado. A ver si pasa algo. ¡Uy, uy, uy! Este patrulla bus es una pasada. Voy a darle a este botoncito. Creo que se ha activado el piloto automático. ¡Oh, oh! Creo que el patrulla bus se ha estropeado. No funciona el piloto automático. ¡Vamos directamente al agua! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Patrulla, soy Ryder! Necesito vuestra ayuda. Ryder nos necesita. ¡Esta patrulla bus no frena! Iré al agua y no podré salir. ¡Patrulla! ¡Ahí está Ryder! ¡Se está acercando peligrosamente al agua, chicos! ¡Hay que ayudarle! ¡Corre! Así que esa es la sorpresa. ¡Es un patrulla bus! ¡Patrulla! ¡Necesito ayuda! ¡Chicos! ¡Hay que pensar algo! ¡Tenemos que frenar ese bus como sea! ¡Oh, oh! ¡Y hay cocodrilos! ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! ¡Hay que buscar un tronco y atravesarlo en el paso! ¡Muy bien, Rocky! ¿Veis, patrulla? Lo único que hay que hacer es cortar este árbol y así caer al tronco hacia el otro lado y podremos parar el patrulla bus antes de que llegue al agua donde está el cocodrilo. ¡Sí! ¡Menos mal que Rocky se ha traído la sierra eléctrica! ¡Si no, a ver cómo cortamos este árbol tan grande! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Árbol va! ¡Bien! ¿Creéis que con el tronco será suficiente? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡A ver, a ver si aguanta este tronco el patrulla bus! ¡Pesa mucho! ¡Ya viene por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ha frenado! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Y bien! ¡Patrulla Carlena! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Ahora solo tenemos que sacar a Ryder del patrulla bus. Voy a por el helicóptero. ¡Vamos! ¡Ryder! ¡Abre la cabina! ¡Tranquilo, Ryder! ¡Ahora viene Skye con el helicóptero! ¡Ya voy, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Venga, Ryder! ¡Sube! ¡Ryder, no te caigas! ¡Cuidado con el cocodrilo! ¡Muchas gracias, patrulla! ¡Bien! ¡Patrulla Carlena! Te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal, es gratis. Aventureros, aquí tenéis la pregunta, ¿con qué rescata la patrulla, el patrulla bus? Hoy les se me enteras de Chia, la patrulla rescata a Ryder y a patrulla bus. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. Patrulla, acabamos de recibir una llamada de la alcaldesa. Dice que necesita a Skye, a Chase y a Marshall, así que ya os podéis ir preparando para subir al patrulla bus. Muchas gracias, perrobot, por traer el patrulla bus. Chase, Skye, Marshall, a vuestros puestos. ¡Por supuesto, Ryder! ¡Bien! ¡Patrulla Carlena! ¡Vamos! ¡Patrulla Canina lista! ¡Sky preparada! ¡Chase preparado! ¡Marshall preparado! ¡Están el revés! ¡En marcha! ¿Vais todos bien ahí detrás? ¡Aquí todo bien, Ryder! ¡Parece que por aquí ha llovido! ¡El suelo está resbaladizo! ¡Agarraos fuerte! ¡El suelo patina! ¡Cuidado! ¡Perdéos el control! ¡Patrulla! ¡Socorro! ¡Estoy al borde del precipicio! ¡Ayuda! ¡Daos prisa! ¡No sé cuánto podré aguantar! ¡Pobre Ryder! ¡Ryder! ¡Salimos a rescatarte! ¡Patrulla! ¡Volved al patrullabus! ¡Sin vuestro peso me voy a caer! ¡Ryder tiene razón! ¡Tenemos que volver al patrullabus! ¡Corre! ¡Ya van dos! ¡Ya están todos! ¿Qué podemos hacer? Si salimos del patrullabus para ayudar a Ryder, el patrullabus se cae. Y si no salimos, Ryder también se va a acabar cayendo. ¡Corre! ¡Ryder se cae! ¡Chicos! ¿Qué hacemos? ¡Llamar al resto de la patrulla! ¡Es verdad! ¡La patrulla! ¡Patrulla, Carolina! ¡Patrulla! ¡Ryder os necesita! ¡Tenéis que traer el helicóptero! ¡Pero Chase! ¿Cómo vamos a llevar el helicóptero? ¡Quién sabe llevarlo es Sky! ¡Está ahí contigo! ¡Uf! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Sí! ¡Lo sabemos, Rubble! Pero el helicóptero es lo único que puede salvar a Ryder y también al patrullabus. ¡Rápido! ¡Al helicóptero! ¡Ryder nos necesita! ¡Rápido, patrulla! ¡No puedo más! ¡Uy, uy, uy! Zuma, Rocky, tenéis que ir levantando la palanca, pero despacito. ¡Venga! ¡Tenemos que intentarlo! Y ahora, sobre todo, las tenéis que mantener con fuerza. ¡Muy bien, Sky! ¡Vamos a intentarlo! ¡Sky! ¡Esto es muy difícil! ¡Veo que voy a vomitar! ¡Mirad! ¡Están ahí abajo! ¡Vamos! ¡Qué bien, patrulla! ¡Ya estáis aquí! ¡Corre! ¡Tira por Ryder! ¡Rápido! ¡No sé si puedo montar mucho más! ¡Ryder! ¡Ya vamos! ¡Rápido! 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 ¡Ya tenemos a Ryder! ¡Ahora por el patrulla bus! ¡Sí! ¡Esto se mueve mucho! ¿Estás bien, Ryder? ¡Estoy perfectamente! ¡Gracias, patrulla! ¡Pues ahora tendrás que bajar! ¡Necesito este gancho! ¡Hay que darnos prisa! ¡Tenemos que engancharlo al patrulla bus! ¡Podemos colocarlo en el eje! ¡Venga, Ryder! ¡Ya está! ¡Patrulla! ¡Arriba con el helicóptero! ¡Venga! ¡Tira más fuerte! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sois fantásticos, patrulla! ¡Me habéis salvado y también al patrulla bus! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vi bien! Patrulla Canina, todos a una Patrulla Canina Si te gusta el vídeo, le puedes dar un me gusta muy grande Compartidlo con tus amigos Y sobre todo, suscríbete al canal ¡Es gratis! Aventurero, aquí tienes la pregunta ¿Quién conduce el patrulla bus cuando tienen el accidente? Puedes dejar la respuesta en los comentarios Hoy en las aventuras de Chía tenemos un montón de saludos Y empezamos por Giselle, Josué y Valery Camilo que nos ve todos los días Leon, Josafat de México Dana, Juan, Jared Roberto de México Lucas de Nicaragua Gretel, Rodrigo de Chile Tatiana Leo Ángel Gabriel Hernández de México Luana Bastian Silva de Uruguay Daisy y Quetzal Fabio Lucía Jessica Carolina de Tucumán en Argentina Antea María de Ecuador Santino Isaí de Pachuca Hidalgo en México Luna Gerardo Yassir Henry de Perú Emmanuel Sebastián de 5 años de Colombia Jafet de Panamá Lorenzo del Salvador de 5 años Iker de México Jorge Pillaca y Xavier de Estados Unidos y a los demás os iremos saludando en los próximos vídeos Las aventuras de Chía y el Pollo Loco Luana Puji El Pollo Loco El Pollo Orale